La Real vuelve hoy a Old Trafford y a modo de previa un poco curiosa y dejando más allá todos los temas tácticos, se me acaba de caer el papel así que ahora vais a ver quién me va a tener que lanzar por él, pero dejando a un lado los temas tácticos, los temas técnicos, todo lo que puede pasar en el partido de hoy, vamos con jugadores que quizás no recordabais que pasaron por el Manchester United, porque cuando nos pensamos en los fancunianos, pensamos en David Beckham, en Ryan Giggs, en Paul Soules, en Alex Ferguson, en Gwen Rooney, en toda esta gente, moderna, pero hay otros jugadores que pasaron por debajo del radar y que vamos a recordar, esto es 1909, la sección de La Real dentro de 90 Fútbol Club, me agacho por el papel y empezamos, ya. Sabéis que los clubes ingleses tienen dinero por castigo y que en las plantillas suele haber un montón de jugadores y en la plantilla del United no es para menos, ¿no? El United tiene, lógicamente, una cantera en la que hay muchísimos futbolistas que quizás no llegan al primer equipo, pero que luego son estrellas de otros equipos muy buenos, que no tienen sitio en el Manchester United, pero que, por ejemplo, van al Villarreal y son auténticas estrellas. Y ahí vamos a repasar un caso concretamente, que me vais a entender cuando lo mencione, y vamos a repasar nombres que pasaron por el Man United, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar por el director deportivo del Barça, exjugador del Deportivo Alavés e hijo de un mito del fútbol como Jordi Cruyff, que jugó en el Manchester United y se fue del Manchester United, si no tengo mal entendido, se fue directante al Alavés, donde hizo una muy buena carrera, marcó un gol en la final de la Copa de la UEFA frente al Liverpool, una mala salida de Sander Westerberg, se adelantó Jordi con el 14, y ese futbolista creo que empieza a enseñaros un poquito por dónde va a ir esto, ¿no? También jugó Quinton Fortuna en el Manchester United, que me vais a decir, ¿quién es Quinton Fortuna? Bueno, pues para los que crecimos en los 90, Quinton Fortuna era el sudafricano que jugaba con el Atlético Madrid B en segunda edición, y después de no triunfar en el Atlético Madrid, creo que no llegó ni al primer equipo, se fue al United y estuvo bastantes años jugando allí. Vamos a empezar con el primer jugador que no brilló o no petó en el Manchester United, pero sí lo hizo en el Villarreal, con Diego Forlán, un futbolista que, sabéis, que su amonia era de Donosti, que le tenía especial cariño a la Real, pero que le metía los goles de dos en dos. Lo de Diego Forlán en Anoeta con la comiseta del submarino fue escándalos año tras año, la conexión con Riquelme fue espectacular, pero no terminó de triunfar en el Manchester United. Es más, el vídeo más visto de Diego Forlán de su paso por el Manchester United es el día que marcó un gol, se quitó la camiseta, lo celebró con todo el éxtasis con el público del Manchester United, creo que 2001-2002 o 2002-2003, y cuando el árbol fue a sacar de centro Forlán todavía no había podido ponerse la camiseta. No me acuerdo qué le pasó con ella, pero no conseguiría darse la vuelta, no conseguiría ponérsela bien y Forlán tuvo que esperar unos segundos a entrar en el campo después de ese gol. Otro futbolista que recordamos más por el paso por España que por lo que hizo en el Manchester United es Ricardo López. Ricardo López le recordarán en Valladolid, le recordarán en Osasuna, era un pedazo de portero que fue internacional con España y que a principios del siglo XXI se fue al Manchester United donde compartió vestuario con David Beckham, con Wayne Rooney y con algún otro que ya decía que, y de hecho con Cristiano Ronaldo, que estaba pensando yo quién era el otro, con Wayne Rooney no, pero con Cristiano Ronaldo sí, y decía en una entrevista que leía en Marca ya cuando Cristiano estaba en Madrid que ya entonces, en 2004, cuando ya un Cristiano, un joven Cristiano llegó a Old Trafford, se veían cosas de que iba a ser una pedazo de bestia. El futbolista que os decía antes sobre la cantera del United, que no triunfó en el United pero que fue una estrella en el Villarreal, no era Diego Forlán, porque Diego Forlán no fue en Independiente pero sí era Pepito Rossi. Giuseppe Rossi, un futbolista de esos que podríamos decir que es un fetiche personal siempre os he dicho que a mí la gente que se repone a esas lesiones gravísimas de cruzado les tengo un respeto especial y Giuseppe Rossi tenía toda la mala suerte que puede tener un futbolista con las dos rodillas, si mal no recuerdo y a pesar de todo, en los tramos en los que ha estado sano, Pepito Rossi ha sido un pedazo de futbolista al bambino en el Villarreal, la verdad que era un gusto ver en el United, le veíamos con el 49 era típico jugador que en el Pro Evolution Soccer era de los malos del United y de repente llegó al Villarreal y fue de, pues no era tan malo Giuseppe Rossi, era un pedazo de futbolista y un tipo que en 2007-2008 dejó la cantera del United para hacer, creo que carrera bastante buena, muy buena diría, en el Villarreal uno que llegó en las postremerías de su carrera es Henry Clarkson, en 2006-2007 estaba en el Helsingborg y si mal no recuerdo estuvo cedido medio año en el Manchester United esta camiseta que usó Henry Clarkson en el Manchester United, que está diciendo a mi lado es de las más bonitas, de las más sencillas, solo con una rayadora de aquí con el escudo puesto a semi, personalmente es una de las que más me gusta la del año pasado, es la que está aquí, no la veis pero es la del año pasado, os lo juro y es oficial de la tienda del United, también era muy bonita pero esa, que creo que es el año que fichan a Michael Carrick, que era el póster que tenía yo en mi cuarto de la revista futbolista con Carrick, con esa camiseta, creo que era una camiseta sencilla pero muy bonita, pues Henry Clarkson después del Barça se fue al Helsingborg que si mal no recuerdo es el equipo en el que debuta en Suecia se iba a retirar, pero le necesitó el United y estuvo medio año jugando ahí oye futbolistas que no creerías que estuvo en el Manchester United yo creo que esa historia es conocida por todos, igual los más jóvenes claro, se conocen a Manucho del Rayo, del Valladolid y tal de cual Manucho llegó del Manchester United, igual que Bebé el exjugador del Eibar, el ahora jugador del Rayo Vallecano es que el Manchester United pagó 8 millones de euros por Thiago Bebé luego lo vendió por 3 millones al Benfica, luego vino al Eibar después al Rayo y bueno, fue un futbolista fue así un futbolista bastante diferente a lo que se esperaba de él Federico Maqueda, los que ven la media inglesa le conocerán de el vídeo en el que Andréa Orlandia habla de sus mejores amigos Federico Maqueda jugó 4 partidos con el United en la primera temporada y metió 2 goles con 18 años, todo el mundo pensaba que era el niño maravilla pero ante ese techo, esa presión, acabó enterrando un poco su carrera al más alto nivel, luego va a tener una carrera en la élite pero bueno, no ha terminado de ser un futbolista que apuntaba a ser una estrella en el Manchester United porque al final un club como el Manchester United que un chaval de 18 años lleve encima de sus hombros el peso de eres el referente, eres la nueva estrella ahora es el tipo sobre el que tenemos puesto un poquito las esperanzas de futuro pues es un marrón que Federico Maqueda, pues lógicamente no estaba preparado para asumir. 2008-2009 es cuando Federico Maqueda explota con dos goles en cuatro partidos el primero, si mal no recuerdo, es un game winner en el partido de su debut con el Manchester y al año siguiente el Manchester ficha a otro tipo que creo que solo metía goles importantes en su carrera le conocemos el Liverpool, le asociamos al Liverpool jugó en el Real Madrid, fue balón de oro pero Michael Owen también jugó en el Manchester United estuvo en 2009-2013 Michael Owen fue futbolista del Manchester United se retiró el año de la última liga del Manchester United que es 2013, el año previo a que la Real visitara a Old Trafford por primera vez igual os acordáis de Michael Owen yo es que siempre la asociaré al Liverpool porque es una leyenda de la cantera del Liverpool es balón de oro en 2001 pero es verdad que acabó jugando en el United creo que después del Newcastle, del Madrid se va al Newcastle del Newcastle al United y el paso que tuve por el United yo le recuerdo bastante bueno con un montón de goles en los minutos finales de hecho hay un Derrick que ganan al City en el tramo final creo que remontan un 3-1 y ganan 4-3 que sale Michael Owen y en el último minuto mete ese gol en 2012-2013 ya os he dicho que Michael Owen se retira ese año ficha el Manchester United a Wilfred Zaha igual os acordáis de Zaha igual no os acordáis de Zaha que está en el Crystal Palace ¿por qué lo traigo a esta lista? porque dice la leyenda que Wilfred Zaha se lió con la hija de David Moyes en su primera temporada en el Manchester United y que por eso no terminó de triunfar en el conjunto de Old Trafford porque David Moyes no le perdonó aquella afrenta a su honor personal y simplemente por el salseo teníamos que mencionarlo Wilfred Zaha fue un pedazo de futbolista sigue siendo en el Crystal Palace pero es verdad que cuando le hemos visto en el Palace siempre nos pensaba lo mismo está para un poquito más ya pero es que ya estuvo en ese poquito más y no terminó de con lo cual nos genera la duda de si Wilfred Zaha podía volver a dar ese salto en su carrera pero bueno tenía que estar en esta lista por el marujeo que ya os he dicho en 2014-2015 uno de los fichajes más caros del verano es el 7 del Manchester United que lo hereda el fideo Ángel Di María lo ficha del Real Madrid por 75 millones de euros yo no sé si la gente se acuerda de Di María en el Manchester United porque todos a estas alturas ya entendemos que Di María se fue del Madrid al PSG no, no estuvo un año en el Manchester United con el 7 que heredaba si mal no recuerdo de Memphis Depay o que Memphis Depay heredó de Di María una sola temporada salió por menos dinero al Manchester United había empezado ya esa maquinaria del United a triturar talentos como decíamos del Barça como decíamos en otras épocas del Milan del Inter del Real Madrid también en otras épocas de futbolistas que eran buenos pero de repente llegaban y no brillaban pues se comieron el talento del pajarito del fideo perdón Ángel Di María el mismo verano llegó cedido al Manchester United Radamel Falcao el mismo verano después de un año de cruzado roto Radamel Falcao se lesiona si mal no recuerdo tiro memoria en enero del 14 cuando el mundial iba a ser en Brasil ese año en verano como jugador del Mónaco se rompe el cruzado y a partir de ahí viene no diré la decadencia pero es verdad que una etapa diferente en su carrera Radamel Falcao en el Atlético era el mejor delantero del mundo yo no tengo ninguna duda Radamel Falcao se va al Mónaco hace movimiento raro se lesiona aquel enero de 2014 y empieza un mercadeo Radamel Falcao juega en el Chelsea en el United movido por Jorge Méndez no triunfa en ningún lado luego revienta de nuevo en el Mónaco cuando ya le dejaron tranquilamente a jugar a fútbol pero es que estuvo un año en el Mónaco los números o sea estuvo un año en el Manchester United cedido por una opción con una opción de compra que el Manchester United no terminó de aplicar o de pagar porque Radamel Falcao no lo hizo bien en el Manchester United ese mismo verano 14-15 la verdad es que estamos hablando de Di María Radamel Falcao y el tercero llevaba guantes porque Víctor Valdés también jugó o estuvo en el Manchester United llegaba Luis Van Gaal después de haber hecho tercero a los Países Bajos en el Mundial de Brasil llegaba con ese 3-5-2 con ese 5-3-2 que había revolucionado un poco el fútbol moderno porque en aquel verano hasta aquel verano todos pensamos que salir con defensa de 5 era meter el autobús y Van Gaal nos demostró que no voy a jugar con 3 centrales con un lateral que fuera Dei-Liblin un poco más corto pero el otro era Dirkaut o Jan Mat que eran jugadores muy largos con lo cual nos enseñó nos abrió los ojos sinceramente Luis Van Gaal que tampoco triunfó en el Manchester United en esta época pero fichó a Víctor Valdés decían que le conocía que es el técnico que le hizo debutar con el Barça que le conocía y cuando salió del Barça Víctor Valdés acabó en el Manchester United un año después el Manchester United ficha a otro futbolista fetiche mío y más fetiche a un del Sanse como es Sebastian Svens-Steiger que después del United después del Bayern fue al United creo que 1 o 2 años no estuvo bien no estaba ya a su mejor nivel y se fue a Estados Unidos directo porque el fútbol de Schwenny se fue apagando cuando su físico decayó ganó el Mundial con Alemania siendo capitán era un futbolista que era personalmente una delicia yo conocí a Martín a Bastian Svens-Steiger en un partido en el que creo que debuta con el Bayern Múnich en la Champions en el Bernabéu y con 18-19 años me flipó la personalidad que tenía ese chaval con el 31 que tiraba las faltas sacaba los corners era un Bayern venido a menos en todo el Real Madrid que todavía buscaba la décima pero ese día me enamoré de Bastian Svens-Steiger hasta los últimos días de su carrera un futbolista sinceramente me encantaba ese mismo verano y vais a decir ¿quién es este? Morgan Schneiderlin llega del Southampton porque siempre os he dicho que el Southampton es uno de los equipos que yo sigo en la Premier porque tiene una historia que entiendo parecida a la Real porque cuida mucho su academia porque saca chavales y porque ficha barato y vende caro ahora ficha caro y vende aún más caro Morgan Schneiderlin lo hizo muy bien en el Southampton de Pochettino con la lana con Lambert con Guanyama antes de Sadio Mane todos esos jugadores que acabaron con Dejan Lovren todos esos jugadores que acabaron yéndose al Liverpool pues este no se fue al Liverpool se fue al United por 25 millones de euros y un año después le abrieron la puerta porque su sitio era mejor un Everton que se le hizo muy grande acabo esta lista con un fotolista que entiendo que os tiene que sonar más que nada porque jugó la UEFA Europa League contra la Real pero es que Odio Nígalo estuvo jugando cedido una temporada en el Manchester United y hay que decirlo más Odio Nígalo ídolo absoluto de Granada no sé si se ve la foto bueno yo no estoy grabando así luego cuando me meto la careta no lo sé ahí están los cármenes de fondo de una foto que tengo ahí pero Odio Nígalo es un ídolo del Granada por los ascensos que coincidió el delantero nigeriano pero más allá de eso que Odio Nígalo acabara jugando en el United es poco más o menos que un movimiento ultra random del fútbol mundial nunca lo entenderé nunca lo he podido entender no sé me paro a pensar y digo ¿qué hace Odio Nígalo en el United? con todos los respetos es decir Odio Nígalo es un gigante del fútbol mundial y Odio Nígalo pues no es un gigante del fútbol mundial venía de China venía justo antes de la pandemia de China donde ya había pandemia bueno ojalá un poco raro pero jugó en el United así que nada hoy a las 9 juega la Real en Old Trafford hoy volvemos espero que a los 5 minutos no vayamos perdiendo como la vez que estuve yo allí porque por eso no vamos para no ser gafes like, suscribiros y seguirnos en Twitch que siempre os lo digo pero podéis empezar a seguirnos en Twitch porque cada vez va a haber más contenido también en esta plataforma así que nada comentadme quién recordáis del United que igual lo he metido en esta lista Juárez que os hace gracia que recordáis o que asociéis al Manchester United y no sabéis por qué bueno lo he dicho lo comentáis aquí abajo os leo nos reímos y que gane la Real agur